Hola, soy Reg J.M. Pro TV. Hola, soy Estela Raleos Castro. Gracias por ver el video. Hola, soy Reg J.M. Pro TV. Hola, soy Estela Raleos Castro. Hola, soy Utsa Betig. Hola, soy Utsa Betig. Hola, soy Utsa Betig. 7. La autorización de la emergencia de Estados Unidos. 8. La autorización de la emergencia de Estados Unidos. 9. La autorización de la emergencia de Estados Unidos. 9. La autorización de la emergencia de Estados Unidos. 9. La autorización de la emergencia de Estados Unidos. 9. La autorización de la emergencia de Estados Unidos.